Gracias a Dios, como lo han comentado. También como lo comentó el doctor, la idea de esto es recordar que pues esto debe quedar en el pasado y todo lo que viene adelante pues es como solo la historia y el antecedente, pero ya hoy en adelante hay que pensar que vamos a estar bien y que Dios quiere ya esto fue victoria nada más, ¿no? Y por fin logramos finalizar a la escuela, entonces ya no hay que ser victoria, ¿ok? Gracias. 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 Gracias.